Las ofrendas de tus dones te presentamos, Señor, con el pan y con el vino, la esperanza y el amor. Pan y vino será tu cuerpo y sangre, Señor, pan y vino será tu cuerpo y sangre, Señor. Pan y vino de la tierra, el trabajo y el dolor, toda la vida en la mano y en la mano el corazón. Las ofrendas de tus dones te presentamos, Señor, con el pan y con el vino, la esperanza y el amor. Pan y vino será tu cuerpo y sangre, Señor. Pan y vino será tu cuerpo y sangre, Señor. Pan y vino será tu cuerpo y sangre, Señor, con el vino, la esperanza y el amor. Pan y vino será tu cuerpo y sangre, Señor, con el vino, la esperanza y el amor. Pan y vino será tu cuerpo y sangre, Señor, con el vino, la esperanza y el amor.